La revolución digital implica una reinvención que puede resultar desafiante, sin embargo necesaria para que negocios incluso de sectores tradicionales sigan siendo prósperos en un mundo cada vez más conectado. Por eso el capítulo de Vive Digital TV del día de hoy está dedicado a presentar esas empresas y gremios que están trabajando en la transformación digital. ¿Qué modelos aplican? ¿Cómo beneficio a esto a la economía? Pues acá le respondemos esas dudas. Por eso los invitamos a interactuar con nosotros con el numeral Vive Digital TV o también nos pueden escribir a la cuenta de Twitter del Ministerio, arroba ministerio guión bajo tic. Bienvenidos. Gracias a los esfuerzos del gobierno nacional para conectar el 100% del país, hoy lo digital hace parte de la vida de la gran mayoría de colombianos. En un entorno como este, la reinvención digital del aparato productivo no es opcional, es una transición que trae grandísimas oportunidades para el país. En la medida en que nuestras empresas se reinventen digitalmente, avanzaremos hacia un futuro mucho más competitivo. El fortalecimiento del sector productivo por medio de la tecnología genera grandes índices de desarrollo y de crecimiento económico. Por eso, el gobierno nacional ha hecho de esto una importante prioridad, logrando posicionar a Colombia como líder regional en el proceso hacia la economía digital. Todos los sectores productivos deben iniciar la fase de reinventarse digitalmente, empezando por entender cuáles son sus retos y cuáles son sus oportunidades, y definiendo el papel que la tecnología puede jugar en cada caso. La reinvención digital implica una reinvención que puede resultar muy desafiante, pero que es necesaria para que los negocios, incluso los sectores más tradicionales, sean prósperos en el mundo hiperconectado que vivimos hoy. El acompañamiento del gobierno y de las instituciones es fundamental en este propósito. Por eso, en el 2015, estructuramos una estrategia para acelerar la consolidación de la economía digital en Colombia, que tiene como eje principal el diálogo público-privado. Así, nuestro primer gran paso fue crear el Observatorio de Economía Digital para medir, generar diagnóstico y contar con la información para diseñar las políticas que aceleren la transformación de los distintos sectores económicos del país. Somos muy optimistas en el sentido en que las futuras mediciones del gobierno se verá reflejado que las compañías están aprovechando a una mayor escala las oportunidades que trae la tecnología y realizando acciones efectivas para avanzar en esa reinvención digital. Además de obtener mediciones sobre nuestros avances en materia de economía digital, dimos pasos en institucionalidad para acelerar los cambios. En 2015, creamos el Viceministerio de Economía Digital y este año, la Comisión Intersectorial para el Desarrollo de la Economía Digital, que promoverá precisamente ese desarrollo de visiones sobre este modelo económico. La hoja de ruta está trazada, es hora que asumamos sin demoras, sin contemplación, esta nueva cultura de la reinvención digital. Avianca era una empresa reconocida por dedicarse exclusivamente a la venta de etiquetes aéreos. Hoy, gracias a los avances tecnológicos, se ha convertido en una compañía digital con una robusta flota de aviones. Visitamos sus instalaciones para conocer su experiencia y con esto nos encontramos. La transformación digital de Avianca empieza con una visión, ser una empresa digital que maneja aviones y no una empresa de aviones que tiene tecnología, que son dos cosas bien distintas. En ocasiones pareciera que somos solo aviones, que Avianca es una compañía que vuela de un lugar a otro, cuando en realidad somos eso y mucho más. Lo primero es que Avianca cumple 100 años el año entrante, entonces Avianca es, vamos a ponerlo así, es un anciano con la sabiduría de un anciano de 100 años, con un cuerpo de atleta, que es su flota, sus aviones, la flota más joven de América Latina y la necesidad de portarse como un millenial, una empresa de mente joven. La transformación digital en Avianca se ha partido como en tres fases. Una es el tema de productividad interna de los empleados, otra es el tema de cliente y otro es el tema de operaciones. Le dimos un lugar a cada una de las personas que trabajan para que nuestros aviones vuelen por todo el mundo. Nosotros en Avianca empezamos primero con la productividad interna de los empleados, así es que tengamos herramientas para que podamos trabajar desde la casa, podamos tener información en tiempo real y no tengamos que depender de venir a la oficina para cumplir con nuestras tareas. Desde la arista de cliente hemos trabajado en producir y cambiar la experiencia de los clientes a través de nuestros diferentes canales digitales. Decidimos crear 19 mil placas diferentes con 19 mil nombres y trabajos igual de importantes. Y la última es la parte operacional. En la parte operacional es mejorar todo lo que está, el backstage que hay, para poder tener una experiencia diferente. Si yo hoy en día no puedo sacar mis aviones, no les puedo hacer el mantenimiento de una manera más óptima, pues no voy a poder mejorar mi experiencia con el cliente. El cambio de la aplicación de Avianca es fundamental para nuestros clientes, es una aplicación hecha para poder hacer todos los procesos del cliente en su celular, en su bolsillo, desde donde esté. ¿Qué te parece toda esta tecnología para hacer tu checking sin tener que hacer la fila, sin tener que recibir todo por medio de tu celular? Pues me parece algo muy bueno porque ahorra tiempo, hay que tener tranquilidad que el proceso es seguro. Es muy rápido, es eficiente, entonces ahorra uno tiempo para todo. Pues me parece muy ágil, me parece también incluso más económico, porque cuando los compro no por la página, sino por otro medio, me han costado un poco más. No, pues lo máximo, porque de repente no tienes que moverte para comprarlos y pues cotizarlos con facilidad. Cambiamos la página web, pusimos Skype, hoy tenemos teleconferencias en Skype en toda la organización y eso aplanó la organización. Montamos teletrabajo, era algo que no existía en Avianca, un programa bandera de Mintic y hoy tenemos dos días a la semana los empleados administrativos la posibilidad de trabajar desde la casa. Se acabó el cuento de no puedo ir a esa reunión porque no tengo cómo llegar, conéctate desde donde estás. Entonces eso conlleva una cantidad de cambios en el rol y en la adaptabilidad que tiene que tener nuestra gente para integrar la tecnología, porque lo que primero piensan las personas es que vamos a hacer despidos o vamos a cambiar la tecnología por personas. Y no, es simplemente un cambio de rol y de adaptarnos a esa digitalización para el futuro. Nosotros queremos ser una aerolínea full service, altamente eficiente y si uno quiere ser altamente eficiente, necesita la tecnología. No es una opción, es un imperativo. Hay que volver los procesos digitales. Si no usamos la tecnología, esos procesos en papel son imposibles de lograr si uno quiere ser altamente eficiente. Olimpia se convirtió en poco tiempo en una de las empresas pioneras en ciberseguridad biométrica y comercio electrónico. Estuvimos hablando con Daniel Medina, su gerente, y nos contó por qué esta empresa se ha convertido en una de las compañías con mayor crecimiento en el sector TEI. Olimpia es una compañía que existe hace 13 años y desarrolla tecnologías para la protección del ecosistema digital de las personas, empresas y estados. Tenemos tecnologías de biometría, de ciberseguridad y comercio electrónico. Hoy en día, a través de la tecnología, podemos conectar varias entidades asegurando que esa persona quien se identifica a través de un proceso dice ser quien es. Estas tecnologías han ido apoyando a aquellas entidades que tienen un contacto constante con los ciudadanos. Vamos hacia un mundo donde esperamos que la tecnología nos dé tranquilidad. La tranquilidad de estar seguros, de ser personas que por donde estemos andando o actuando, las cosas sean transparentes, se hagan como corresponde, no afectemos a los demás y todos nos sentamos cada día más seguros. Las empresas están en este momento entendiendo que tienen una gran oportunidad de transformarse y utilizar los medios electrónicos para cambiar la experiencia que tienen con los clientes. Hoy día no hago filas, no tengo que ir a bancos, sino hago transferencias directamente a través de los canales virtuales. Gracias a la transformación digital, los procesos son más ágiles y me siento más segura. Queremos que cada colombiano esté empoderado para interactuar con las personas, con otras personas, con empresas y con el gobierno a través de dispositivos móviles. Estamos entrando en una era en la cual queremos facilitar la interacción de las personas para que puedan tener un mejor nivel de vida. Mi vida se ha visto beneficiar a través de la transformación digital, ya que es mucho más fácil la comunicación con mis familiares, los que están dentro y fuera del país, pero en diferentes ciudades. La transformación digital del país está ayudando a incrementar la seguridad ciudadana. Entonces, estamos viendo casos muy interesantes donde la tecnología, un dispositivo móvil que carga una persona en la calle, también puede convertirse como una herramienta tecnológica para el bien de la sociedad. El ciudadano de a pie tendría que andar con una carpeta y toda su documentación para solicitar algún tipo de trámite entre una entidad bancaria. Lo que buscamos hoy en día es que a través de la transformación digital, a través de una aplicación web, esta persona logre tener toda esa documentación tan solamente en su smartphone. Eso nos va a permitir dedicar más tiempo a lo que realmente puede ser más relevante para nosotros, que es estar con nuestros seres queridos o hacer actividades que nos llamen la atención. Estamos en un momento de revolución. Es un momento en el cual las personas tienen que encontrar cómo sacar provecho del cambio, aceptarlo, maximizarlo y básicamente hacer parte de él activamente. Antes comprar un tiquete de bus para viajar entre ciudades era un karma. Ahora, gracias a las aplicaciones y a la internet, todo está a un clic. Conozcamos un poco más de la plataforma Pimbus, economía digital en un mundo cada vez más conectado. No, me gusta porque la mayoría de las veces no tumban a uno, entonces es mejor directamente al terminal. Más cómodo, sí, desde la casa, pues, bueno, sí, es mejor, sí. No, no, la verdad no. Bien, facilita mucho las cosas, baja el costo. Pues casi no utilizo, pues, ese servicio. Pimbus.com es una plataforma de comercio electrónico en donde las personas pueden ingresar y comprar pasajes de bus de transporte intermunicipal para viajar por todo Colombia. No te quedes sin viajar. Asegura tu silla y evita filas en la terminal. Anteriormente, comprar un pasaje de bus era tedioso. Tocaba ir a la terminal, hacer filas, hacer llamada telefónica. Y lo que nosotros hicimos fue llevarlo a los celulares, a los computadores, a las oficinas, para que una persona en cualquier momento del día pudiera comprar un pasaje en las principales empresas de transporte del país. Yo creo que la transformación digital o cuando una empresa de tecnología logra transformar una industria es porque hay un vacío, es porque hay algo que actualmente se hace de una manera y se puede hacer de otra mucho más fácil y mucho más, digamos, simple en el día a día de las personas. Hola, bienvenido a Pimbus.com. Somos la plataforma líder en la venta de pasajes de bus en Colombia. Cuando nosotros empezamos en esta industria, la mayoría de las empresas de transporte no tenían ventas digitales y no trabajaban con comercializadoras como nosotros. De hecho, nosotros fuimos la primera comercializadora en el país. Hoy, cuando uno mira, cuatro años después, hay empresas de transporte en donde ya el 10% de sus ventas las hacen por internet. Hace más o menos unos dos años largos, nos contactó Mintic, en donde ellos iban a conformar un grupo de emprendedores colombiano que tenían unas empresas que podían, digamos, que transformar las industrias. Nosotros fuimos parte de ese proyecto del Team Startup y esto lo que nos ha permitido a nosotros es posicionarnos más en el mercado, posicionarnos como una solución real para los ciudadanos que viajan en transporte, en bus por el país. Actualmente en Pimbus tenemos convenio con más de 20 empresas de transporte en donde están las más representativas y más formales del sector. Nosotros hoy tenemos cobertura de más del 85% del territorio nacional, en donde tenemos cobertura casi de todas las principales ciudades del país. Comprar un pasaje es supremamente fácil, las personas deben ingresar a www.pinbus.com, ahí hacen la búsqueda como si fueran el origen, el destino, la fecha de viaje, van a encontrar todos los resultados de empresas de transporte que cubren esas rutas y al final pueden pagar con tarjeta de crédito, con PSE, baloto y efectivo. Estamos en un país en donde la adopción de dispositivos móviles es una realidad, hoy cerca del 65% de los celulares son inteligentes y hoy uno puede pedir un taxi, puede pagar servicios, pedir un domicilio, puede hacer muchas cosas. Entonces lo que sí es una realidad es que esta transformación digital llegó y que la mayoría de las empresas van a ser transformadas con este tipo de compañías que le hacen un bien al país. Fortalecer el sector TIC sería imposible si no contáramos con el apoyo y el acompañamiento de los gremios. Fedesoft no solo es una entidad que se dedica a promover la industria del software nacional, sino que trabaja porque sea exitosa y competitiva en el entorno internacional. Fedesoft es el gremio que representa los intereses de las empresas desarrolladoras de software y de la industria de servicios relacionados al desarrollo de software. Actualmente tenemos alrededor de 600 empresas y hace muy poco lanzamos el capítulo de aplicaciones y de plataformas tecnológicas. 600 empresas a nivel nacional, donde el 60%, alrededor del 60% están en Bogotá, 11% Antioquia, 10% Valle y el resto de porcentaje en el resto del país. Nosotros trabajamos en varias actividades y en varias líneas y es un poquito fortalecer la industria de tecnologías de la información, en especial la de software, que es una de las herramientas importantes en la transformación digital. Las exportaciones del país vienen creciendo exponencialmente. Las cifras que tenemos de exportaciones de acuerdo a las cifras del DANE son 244 millones de dólares en los últimos años, donde las exportaciones van creciendo en países como Panamá, Estados Unidos, México y Ecuador. Nosotros estamos actualmente en un lugar privilegiado y es precisamente gracias a las acciones de gobierno y al trabajo conjunto con las entidades privadas como la federación, donde hemos logrado hacer unos proyectos y actividades para lograr transformar digitalmente algunos de los sectores. Y es así, por ejemplo, que contamos con la selección TI, que son 15 empresas, que son las primeras empresas a nivel nacional en ventas. Dentro de la federación y en alianza con el ministerio venimos liderando el observatorio de la industria TI y desde el observatorio medimos mucho cómo se va desarrollando la industria TI como tal. El año pasado ejecutamos un proyecto muy grande que es de ciudadanía digital. Fue una licitación del ministerio TIC, en la cual FEDESOF hace parte de una alianza, digamos, una unión temporal dentro de la cual ejecutamos un proyecto para impactar a más de 50 mil personas de manera presencial y logramos que estas personas se alfabetizaran digitalmente. Y el otro es un proyecto que estamos ejecutando actualmente a partir de 2018. Es un proyecto con recursos del ministerio TIC en alianza con Conciencias. Este es un proyecto en el cual estamos buscando formar y certificar a 3.140 ciudadanos bogotanos para que logren desarrollar competencias en temas de desarrollo de soluciones tecnológicas web y móviles. Nosotros siempre hemos sido muy optimistas. Siempre pensamos que por ser una de las herramientas principales en la transformación, el software tiene un lugar privilegiado en esa transformación digital. Y el avance va a ser importante en estos próximos años. La tecnología es la que nos va a ayudar a aumentar la productividad y es la que puede ser una opción muy importante para el país. Ojo a esta cifra. El 58% de los empresarios colombianos usa estrategias digitales y la razón es solo una. Buscan conocer nuevos modelos de negocio. Y es ahí donde la ANDI, la Asociación Nacional de Empresarios Colombianos, cumple un papel fundamental. Veamos el siguiente informe. La ANDI existe hace 74 años. Es el gremio más importante, más grande del país. Representa 1.200 compañías que en su conjunto son el 55% del PIB del país. Lo que hacemos es vocería, trabajar con el gobierno, trabajar con la academia, ser un articulador para precisamente lograr la mejor competitividad del país. El principal reto que se tiene cuando se habla de transformación digital no es la tecnología, es el cambio de mentalidad. No importa el tamaño del sector o lo que se quiera hacer. El modelo de negocio lo que más necesita es un liderazgo y para eso el cambio de mentalidad. Si no se tiene un cambio de mentalidad, uno puede invertir en tecnología y va a tener serios problemas porque necesita el liderazgo. Lo que hemos hecho es crear la vicepresidencia de transformación digital hace dos años con un propósito muy claro. Queremos que Colombia y los empresarios sean digitales. Entonces lo que hacemos como agenda es trabajar para que el gobierno sea digital y de esa manera articular muchos esfuerzos que pueden ser desde facturación electrónica hasta temas de conectividad. Desde la ANDI tenemos diferentes programas desde la gerencia de innovación que están encaminados precisamente a ser mucho más sofisticado el aparato productivo. Esta sofisticación puede ser desde el desarrollo de nuevos productos o servicios que satisfagan nuevas necesidades o necesidades que existan en el mercado, pero también a ser mucho más eficientes en sus procesos. Por ejemplo, yo ahorro tiempo cuando hago pedidos por algunas aplicaciones en el uso de muchas aplicaciones para mercar, para comprar, para acceder a información, para estar al día de las noticias y de la actualidad del mundo. Desde la ANDI queremos que las compañías entiendan que el mundo cambió. El consumidor, el ciudadano, el ecosistema es digital y detrás de eso su modelo tiene que ser diferente. Esto es un proceso de cambio, es lento y requiere que la gente simplemente se atreva. Aquí hay canales que brindan la seguridad para hacerlo, portales que brindan la seguridad para hacerlo. Es cuestión de poco a poco ir intentándolo. La importancia de la transformación digital es que precisamente el mundo cambió. El vaso está medio lleno en Colombia. Estamos entrando a competir con ecosistemas en diferentes partes del mundo y si uno no hace transformación digital va a perder visibilidad, va a perder mercado y va a perder algo más importante que es utilizar la tecnología para mejorar la calidad de vida. En el Ministerio TIC se apoyan iniciativas como la Selección TI, un grupo del que hacen parte los más grandes empresarios del sector del software colombiano. Este equipo conformado por 15 empresarios de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga son embajadores, mentores y voceros del sector para el fortalecimiento y la generación de empleo. Este equipo suma ventas por 900 mil millones de pesos. También en MinTIC apoyamos la creación del Team Startup, conformado por 16 emprendimientos digitales colombianos que por sus buenas prácticas están a nivel de importantes startups mundiales. A la fecha, han generado ventas por más de 830 mil millones de pesos y alcanzan usuarios en 122 países del mundo. En definitiva, la industria TI se consolida como un motor de desarrollo económico. En la actualidad, contamos con 6,096 empresas en el sector de tecnologías de información, con ventas de 13,5 billones y una participación del 1,59% en el BIP. Y estas son las noticias más destacadas en el Top Digital de esta semana. El mercado de las aplicaciones ha venido creciendo constantemente, tanto así que hoy en día existe una aplicación casi para todo lo que se necesite, desde juegos hasta ads para controlar el ejercicio y la salud, entre otras. Yo soy Lorena Fortich y hoy les voy a contar el Top 3 de las aplicaciones y plataformas digitales más virales durante esta semana. Bienvenidos a Top Digital. ¿Estás buscando trabajo y son pocas las posibilidades que has encontrado? Este es mi top número uno. Dream Jumps le permite encontrar trabajo de acuerdo a su posición geográfica. Tiene cerca de mil empresas registradas y se añaden 1,500 ofertas laborales cada mes. Tiene presencia en 150 municipios en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. ¿Usted es de los que utiliza su teléfono móvil como biberón digital para entretener a su hijo? Pues aquí le presento tres herramientas para que sus niños aprendan y se diviertan. Este es mi top número dos. Chocolats Art Studio es una de las aplicaciones para que los niños aprendan a dibujar lo que deseen. Geometría Montessori sirve para que los pequeños afiancen sus destrezas en matemáticas. Y la tercera es Children's Day Moms. Esta aplicación permite que los infantes introduzcan sus conocimientos al idioma inglés. El Mundial de Rusia ha dado mucho de qué hablar, también por sus aplicaciones. Este es mi top número tres. Forza Fútbol. Cumple con lo que todo fanático del fútbol sueña. No solo porque presenta la formación inicial, sino que le permite configurar de acuerdo a su país para que le envíen notificaciones de su equipo favorito en el mundial. Y mi dato de la semana. La industria TI colombiana exporta servicios al exterior valorados en 1.5 billones de dólares. Así lo reportó la Federación Colombiana de Software y TI FEDESOF. Bravo por los servicios digitales que se están produciendo en Colombia. Y así me despido con las tres tendencias digitales de esta semana. Ustedes pueden interactuar conmigo a través de mis redes sociales. Facebook e Instagram como Lorena Fortis Tulena. Y Twitter como arroba L Fortis T. Nos vemos la próxima semana. Y nuestro compañero Felipe Castiblanco nos cuenta cómo a través de falsas cuentas de la Secretaría de Movilidad se pide la cancelación de fotomultas para de esta forma robar los datos personales. Estas son las noticias falsas de esta semana. ¿Qué hace usted cuando va tranquilamente manejando su carro y un agente de tránsito le ordena estacionarse? ¿Mira rápidamente el celular para saber si hoy tiene pico y placa? ¿Mira el reloj para saber si son las tres y se le pasó el pico y placa? ¿O sencillamente mira el SOAT para ver si lo tiene vencido? ¿O se acuerda de ese bombillo que tiene fundido hace días? Es un comparendo no solamente genera angustia, sino que obliga al ciudadano a que tiene que hacer una serie de acciones para librarse de él. Por ejemplo, si quiere ahorrarse el 50% de este, tiene que ir a hacer un curso a la Secretaría de Movilidad. Si por el contrario, le retuvieron el vehículo, tiene que salir volado para los patios para ver si lo saca rápido y evita que lo rayen. Lo mismo pasa cuando le llega un fotocomparendo. Pues uno siempre queda con la duda de cuándo, cómo, dónde y por qué cometió una infracción. Pero, ¿sabe usted cómo llegan los fotocomparendos? Pues le cuento que varios ciudadanos han caído en la trampa de un correo supuestamente enviado por la Secretaría de Movilidad de Bogotá, donde le notifica al decenatario que debe hacer una cancelación de una fotomulta, supuestamente por exceso de velocidad. Si le llega un correo con el asunto acta de infracción de tránsito, revise muy bien los remitentes de dónde provienen. Si son estas dos direcciones, elimínelo de una vez, pues como ve, son similares a las oficiales, pero el guión antes del GOP evidencia su falsedad. Ahora, si usted lo recibió y lo abrió, pilas, no vaya a abrir los links o a descargar la información que él contenga. Usted puede estar descargando un ransomware que le puede secuestrar o robar la información de su dispositivo. Ya la Secretaría de Movilidad advirtió sobre los riesgos que corren los ciudadanos al abrir este tipo de correos. Adicionalmente, recordó a la ciudadanía que los fotocomparendos jamás se notifican a través del correo electrónico, sino siempre por el correo físico que tiene la entidad. Si a usted le llegan este tipo de correos, no duden en comunicarse inmediatamente con el CAI virtual de la policía y así ayudar a las autoridades a que se hagan cargo de estos delincuentes. Soy Felipe Castillo Blanco y si usted tiene una noticia falsa o un correo falso que denunciar, por más multa que parezca, no duden en escribirme a arrobaPipeCastilloBlanco en Twitter e Instagram o con la etiqueta Vivedigital TV. Y recuerde, siempre que tenga un correo en sus manos, mastique. Ojalá cuando haya parqueado su carro en un sitio autorizado. Ningún colombiano se está varando por Internet porque lo estamos llevando a cientos de municipios a través de las zonas Wi-Fi gratis para la gente. Cumplimos con las mil zonas que habíamos prometido y ya tenemos más de mil quinientas zonas funcionando. Así que no se gasten sus datos. Ingresen a www.wifigratis.gov.co para conocer su zona más cercana. Cumplimos lo que prometimos. Superamos la meta y ya instalamos más de mil zonas Wi-Fi gratis a lo largo y ancho del país para que todos se conecten sin costo alguno. Ahora nadie se vará por Internet. Entra a www.wifigratis.gov.co y conoce tu zona más cercana. Y esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana para otra edición de Vive Digital TV. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!